El directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo del Oro, realizó la convocatoria al VIII Congreso de la Cultura Orense, evento a llevarse a efecto los días viernes 28 y sábado 29 de octubre de 2016, en el auditorio del GAT Municipal del Cantón El Guabo. Cada núcleo de los cantones más distantes podrá acreditar cuatro delegados que tendrán opción de pernoctar con la alimentación por un día en la ciudad del Guabo, quienes deberán hacer un aporte al desarrollo del Congreso de la Cultura Orense que se desarrollará este 28 y 29 de octubre. Esa reunión por unanimidad se acogió nuestra propuesta de crear la mancomunidad cultural de las Casas de la Cultura Ecuatoriana para potenciar nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestra organización y para potenciar nuestra capacidad para gestionar y pelear a nivel nacional por los recursos que merece y necesitan estas seis provincias de la ciudad del Oro. Los núcleos cantonales y los miembros de la Casa de la Cultura del Oro podrán participar con una exposición sobre las historias cantonales de su autoría, lectura de ponencias sobre enfoques metodológicos sobre historias cantonales, entrega de aportes documentales o análisis crítico sobre lo que se haya publicado en torno a la historia de los cantones orenses. Ya va constituido, ya bien maduro, ya se acordó ayer y firmamos todos una petición a la Asamblea Nacional, a la Presidenta Gabriela Caballera y a los asambleístas de las seis provincias, les hemos pedido ayer que en la ley de cultura, en el capítulo que corresponde a la Casa de la Cultura, se agregue en un literal que diga que las Casas de la Cultura podrán constituirse en mancomunidades culturales para potenciar el desarrollo de sus competencias. Los núcleos cantonales, en coordinación con los GATS municipales, deberán intervenir con una delegación artístico-cultural, canto, teatro, danza y la exhibición de un stand con platos típicos de la zona, artesanías, libros, obras de arte, fotografías antiguas, fotocopias de documentos históricos. Con cámaras de Cristian Kinder, reporto para TV Oro, Gabriela Morocho.